... Movistar Activa te ofrece el concierto de Alejandro Sanz. Sigue en televisión española las claves de una crisis internacional que plantea múltiples interrogantes. La última hora minuto a minuto. En detalle. Desde todos los puntos de interés. Para que seas el primero en estar bien informado. Buscamos respuestas a todas las preguntas. Televisión española. Tu información es la primera. Si quieres sacarlo todo el partido a tu trabajo, busca un socio que te dé juego. Bello Partner con doble puerta lateral. Desde solo un millón seiscientas dieciocho mil pesetas te cambiará la vida. Ya estoy en casa. Siempre hay un amigo que te da la bienvenida año tras año. Hola. ¿Y el gato? Ahora nuevo Whiskas con Life Care. Una alimentación que contribuye a fortalecer su sistema inmunitario. No es solo una comida. Es una vida larga y sana. Y ahora si llamas al 902-166-188 te lleva seis bolsitas gratis. ¿Sabes qué? El secreto de un buen bizcocho es hacerlo además de delicioso, nutritivo. Por eso entre mis ingredientes no puede faltar media tarrina de tulipán. Tulipán es un alimento completo y muy nutritivo. Y pensar que antes solo lo usaba para los bocadillos. Enriquecido con calcio. Así es el nuevo tulipán. Dodo, culitos con buena cara. Nicole Kidman. Una película de Alejandro Amenábal. La llena. Los otros en los mejores cines. Llega a McDonald's la nueva 280 gramos. Disfruta de su nuevo sabor y de su gran tamaño. 280 gramos de enorme plaza. Mami, ¿por qué comes tanto queso? Para cuidarme. Burgos Fresco García Vaquero tiene vitaminas. Y tres veces más calcio que la leche. Así estaré bien cuando nazca el bebé. Entonces, ¿el abuelo también va a tener un bebé? Burgos Fresco García Vaquero. Primer premio al mejor queso español del año 2001. Pantene ha cambiado. Con el nuevo Pantene Pro V, olvídate del pelo que tienes. Consigue el pelo que quieres. Rizos más definidos. Pelo con más volumen. O más suave y liso. Descubre las cinco colecciones del nuevo Pantene Pro V. Pasión por un pelo sano. ¡Wow! 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 Prueba las nuevas rufles rancheras. Más onduladas, más crujientes. Nuevas rufles rancheras. ¡Wow! Presentamos la nueva forma de tomar calcio. Burgo de Arias Calcio. De Arias. ¿Cuánto cuesta una llamada interprovincial de seis minutos en horario normal? Con Tele2 cuesta solamente 41 pesetas. Con Telefónica cuesta 143,4 pesetas. ¿Pero cómo? ¿Ciento cuarenta y tres coma cuatro pesetas? Llama ahora a Tele2, porque además con Tele2, el 6 de octubre llamar por teléfono es totalmente gratis. Sí, sí, has oído bien, gratis. Apúntate ya mismo en el 901-107-333. Tele2, simplemente, llama más barato. ¡Mira, dos Whoppers por 500! Perdona, ¿dónde hay un Burger King? Mira, sí, subes esta calle para allá y... No, 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 pero ¿qué dices? Hay mucho más cerca de mi casa. No, no, no. Esta esquina de mi casa y otro. Eso está. A ver, a ver, a ver, por favor, mira. Un poquito más allá. ¡Se ha ido con todo! Burger King ya tiene 250 restaurantes. Y para celebrarlo contigo, lo mejor. Ahora, dos Whoppers por 500. Burger King, simplemente sabe mejor. Ser mujer es muy bonito. A mí me gusta más. Me gusta mi sexo, me gusta mucho. Yo creo que damos un poco penzaladas de color. Le damos más vueltas a las cosas. Nos pasan cosas a veces que no comprendemos. A lo mejor si hubiese sido un chico, pues... Pues también diría lo mismo, ¿no? Lloras y no sabes por qué lloras, pues también tiene su gracia. Y si volviera a nacer, sería mujer. Sí, sí. ¿Problemas con los frenos? Venga a Miras. Ahora pastillas de freno desde 5.995. Y diagnóstico completo de frenos, gratis. Miras. Mantenimiento de confianza. Si quieres buen pescado, con toda calidad. Pescado congelado, con más comodidad. Sabores del mar congelados. Saber comer. Saber vivir. Esta esfera de cuarzo es una fuente de energía. Colecciona las más bellas gemas y descubre sus secretos con la energía de las piedras. Fascículo y esfera de cuarzo por 495 pesetas. Para disfrutar de tu vida aún poco más, solo tienes que hacer este gesto. Puntomatic. A la lavadora y punto. Envía un código de barras y entra en el sorteo semanal de 50 carros de la compra. La Liga de Campeones se juega como siempre en Televisión Española. Mañana, en directo desde Riazor, Deportivo de la Coruña, Manchester United. El Deport busca su primera victoria. Y a continuación, mi teniente. ¿Quieres decir alguien de los nuestros? ¿Es así? Mañana por la noche en la primera, Deportivo de la Coruña, Manchester United. Y después, mi teniente. Movistar Activa te ofrece el concierto de Alejandro Sanz.